La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el Estado debe llevar adelante políticas públicas para que aquellos que no tuvieron algunas oportunidades hoy las tengan. Lo dijo al encabezar esta tarde la entrega de certificados egresados del programa Fines en el predio de Tecnópolis. Juan Manuel Abal Medina destacó el rol de los intendentes en el modelo de país que impulsa el gobierno y señaló que ocupan el primer lugar de la política. A partir de mañana abre la inscripción para acceder a un crédito hipotecario del plan Procrear para compra de viviendas en ejecución. Los jóvenes argentinos se reencontraron con el Papa Francisco en una actividad fuera de agenda en la Catedral de Río de Janeiro, donde el Papa aseguró que la iglesia no es una ONG. León Ferrari, uno de los artistas plásticos más importantes y provocadores, murió a los 92 años en la ciudad de Buenos Aires. El indio muda su yo al hipódromo de Mendoza para que entren 50.000 personas más. Hoy se estrena Lunas Cautivas, una historia de poetas presas con la dirección de Marcia Paradiso. Emanuel Ginobili confió en que el seleccionado de básquet clasificará para el Mundial España 2014 en el campeonato que se jugará en Caracas desde el 30 de agosto.